La empresa máster que fabrica tablas de madera ha vendido un total de 2.000 unidades Vamos a ver, eso es lo que vende Oh, cuidado, ¿te acuerdas ahora de esto o no? Pero eso no es el punto muerto, eso es lo que vende, vende eso Y ahora te dicen, cada tabla tiene un precio de venta de 45 euros Eso es el precio de venta Y consigue un margen por cada venta de 20 euros Si el margen es 20 Tú has deducido que el precio de compra, que es el coste variable unitario O lo que le cuesta hacerlo, va a ser 25, ¿no? Vale Y has calculado el punto muerto Con esas unidades Porque te dice que los costes fijos son 18.000 Cantidad igual a 18.000 Partido 45 menos 25 Y te da 900 Eso no es esta Q, esta es la Q del punto muerto ¿Vale? Ya está Eso es el punto muerto Tú ahora me dices que la quieres dibujar, ¿no? Pues para dibujarla tú te coges Los ingresos Que es el precio por la cantidad Es decir, sería Precio de venta 45 por Q Y los costes totales Que son los costes fijos Más los costes variable unitario por la cantidad Los costes fijos son 18.000 Los costes variable unitario son 25 Por la cantidad ¿Vale? Está ahí bien, ¿no? Bueno Si yo quiero dibujar Las dos Los ingresos Pues pongo Por uno la cantidad Y por otro el precio Si vendo 0 Pues ganó 0 euros Si vendo 900 Voy a coger punto muerto 900 Y esto sería 900 por 45 Gano 40.500 euros ¿Vale? Ahora Los costes totales A una tabla Igual Cantidad y precio Con las mismas cantidades 0 Y 900 Si Produzco 0 25 por 0 es 0 Me quedan los costes fijos O sea que aunque no produzca Tengo que pagar los costes fijos Y si sustituyo el 900 Me da 18.000 Más 25 por 900 Que es 40.500 Claro que te tiene que dar lo mismo ¿Cómo lo dibujo? Pues aquí pongo la cantidad Aquí está el 900 Y aquí el dinero 10.000 20.000 30.000 40.000 ¿Vale? Entonces Esta es la que dibujan azul Los ingresos Los ingresos son De 0.0 A 940.500 Que es aquí más o menos ¿Vale? Y ahora los costes Esto va a seguir hasta el infinito Los costes Empiezan en 18.000 Para 0 vale 18.000 Y para 900 También valen 40.500 Entonces ¿Qué pasa? Que si vendo Menos de 900 Los costes Que están en rojo Son mayores que los ingresos Que están en azul Aquí pierdo dinero Ahora Si vendo más de 900 Los costes Los ingresos Que están en azul Son mayores que los costes Y empiezo a ganar dinero Entonces Si yo vendo 2.000 ¿Gano dinero O pierdo dinero? No 900 es el límite A partir del cual Empiezo a ganar dinero Si estoy en 2.000 Estoy por aquí Gano Mucho más De lo que gasto Pero mucho más ¿Vale? Ahora ¿Cómo calculo Cuánto dinero gano? Los beneficios ¿Cuánto gano? O cuánto pierdo No sé ¿Cuánto gano Si vendo 2.000 unidades? Pues yo calculo Los ingresos Que serían El precio Que es 45 Por la cantidad Que es 2.000 45 por 2.000 90.000 euros gano ¿Cuánto gasto? Pues gasto Los costes fijos 18.000 Más La cantidad Por lo que me cuesta C cada tablón de madera Que es 25 ¿No? 18.000 Más 2.000 Por 25 Son 68.000 euros Entonces ¿Cuánto gano? Si estos son los ingresos Y estos son los costes Los beneficios Son los ingresos Menos los costes totales 90.000 Menos 68.000 22.000 ¿Vale? Entonces ¿Te acuerdas? Que los beneficios Tienen dos partes Te dan la cantidad Pero eso no es el punto muerto Eso es lo que vende Y luego te dicen Si vendo eso ¿Qué hago? ¿Gano o pierdo dinero? ¿Cuál es el estado De la empresa? ¿Cuál es la situación Actual de la empresa? Porque está ganando dinero Dejandoícios Que los beneficios